Bienvenidos a una nueva Econota de Ecosangil para Telesangil. Hoy queremos contarles cómo se viene desarrollando el trabajo de nuestras comerciales. Nuestro personal comercial que está recorriendo las calles del municipio y visitando cada uno de los hogares está debidamente identificado, carnetizado y uniformado, además de capacitado para resolver todas sus dudas e inquietudes y entregándole a la comunidad la oferta de servicios que Ecosangil tiene para ti. Recordarles que en Ecosangil nuestra oferta en el servicio de aseo incluye la recolección, transporte y disposición de los residuos sólidos, así como el barrido de las calles y también la limpieza, macaneo y embellecimiento de zonas verdes. Adicionalmente, como usuarios, ustedes pueden acceder de manera gratuita al abono orgánico, también a la recolección de escombros e inservibles. Los invitamos para que hagan parte de la gran familia Ecosangil y sigan creyendo en nosotros. Nos vemos el próximo jueves en una nueva Econota de Ecosangil para TeleSangil. Trabajamos por un ambiente limpio.